Estamos en vivo en Canelonesio Portal, las noticias las vemos en triple de canelonesio.hoy Vinimos a la casa de Marila Roca, la hermana de Pablo, que bueno, hoy cumple fecha de un año desaparecido Recordemos, es un caso muy extraño, que bueno, ha tenido a la ciudad también expectante para que la justicia pueda resolver el paradero, como terminó la vida de Pablo Y lo cierto es que hasta el momento no hay avances Marila, gracias por recibirnos, bueno, a un año, en todo este tiempo han surgido algunas pistas nuevas, cómo se ha trabajado Pistas no tenemos, en realidad estamos con las manos vacías como el primer día Sí estamos en contacto con las nuevas autoridades, Hernán López, el comisario de operacional que él ha estado trabajando en el caso, se interiorizó en el caso desde que entró y bueno, ha hecho algunas cosas importantes ahí que no se habían hecho y que pueden arrojar o llegar a la, de repente a poder encontrar el auto, encontrar a la persona Bueno, eso, tenemos pendiente una reunión con él Este, y bueno, eso Hipótesis del paradero, de cómo podría haber sido la desaparición ¿Se generan a esta altura ya un año o no? Y lo que siempre digo, en tu cabeza el abanico de posibilidades son un montón Lo que tenemos nosotros familia, claro, que irse no se fue, por su propia cuenta no se fue Por eso siempre recalcamos de la búsqueda, que lo sigan buscando Este, porque tenemos claro que algo le pasó, que no debió pasar Este, y bueno, lo queremos encontrar Recordemos el caso, él, ese último día que se lo ve, el fin de semana come con su hijo aquí en la ciudad El domingo, sí El domingo, después de noche, va a la sede de Wander Sí, sí, sí Después de ahí Y de ahí, este, él se va, por lo que nos dicen ellos, alrededor de dos, dos y algo Se va de la sede de Wander, se va solo Y lo que hay después de, como registro, que en la salida de Santa Lucía, Diego Lamas y la ruta 46 Ahí, hay una cámara del Ministerio del Interior que ve pasar el vehículo Es lo último que se ve, se ve pasar el vehículo, lo que siempre decimos No se sabe si entre ese tramo de la salida de la sede a la salida a la ruta Pudo haber subido alguien al auto o lo que sea, eso no lo sabemos Se ve pasar el coche Ningún incidente en el, por ejemplo, la sede de Wander, con alguien, no? No, no, no Se dice que él estuvo tranquilo, solo Tranquilo, sí, tomando Ya lo conocían de él Sí, 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 de siempre, costumbre de ir Bien, y en la ciudad, ¿cómo era Pablo? ¿Tenía un taller? Tenía un taller Que trabajaba de lunes a viernes, inclusive algún sábado Y su vida era muy tranquila Entre semana el taller y los fines de semana De repente iba a las piedras, a las carreras de caballo y eso Pero su vida era muy tranquila Y lo dedicaba a fines de semana también a su hijo Lo que sí puede estar claro es que él tenía intenciones de volver a su casa, ¿no? Porque había dejado, por ejemplo, si bien era una costumbre, el caliente acá más prendido Sí, sí, y la tele estaba prendida y el termo y el mate Él anduvo el mediodía y tal vez en la tarde tomó, estaba el termo y el mate en la cocina Y la ropa pronta para ir a trabajar al otro día Que a las 7 de la mañana, no importa la hora que él se acostara Dicen los compañeros, a las 7 de la mañana estaba religiosamente abriendo el taller No importa si había llegado a las 5 Lo dicen ellos, los compañeros, yo no lo puedo saber Y también, por ejemplo, él tenía gente citada para el otro día para el taller No era una persona que tuviera problemas de algún tipo como para pensar en autoeliminarse tampoco No, no O por lo pronto ustedes no tenían conocimiento Conocimiento de nosotros, no Él estaba con una dificultad en una vista que estaba para operarse ese jueves Tenía programado la intervención para el jueves Y estaba animado Si bien eso lo había traído un poco abajo en el principio porque había perdido la visión Pero después surgieron Estudios que le hicieron que lo iban a operar en Montevideo Sin problema Ustedes con amigos, también con la policía, han recorrido varios lugares del río Y zonas cercanas a Santa Lucía buscando ¿Queda alguna parte que ustedes piensan que habría que ir o no? Y yo qué sé, yo no te puedo decir qué parte Pero puede ser la parte del río en Aguas Corrientes Que es lo que no se hizo Pero lo que es monte, orillas del río acá Lo que pasa es que es muy vasto, muy grande Es muy grande, claro Y es zona muy, de mucho monte Eso se ha hecho No que lo haya hecho solo la policía Acá hemos salido Ese primer mes mi marido estuvo sin trabajar Y con un montón de gente han salido por lo que te puedas imaginar Incluso lugares que era imposible que pudiera haber ido Porque nos avisaron que había un auto quemado Se ha ido Cuando tienen ese dato Van Y han aparecido varios en este tiempo, sí, en un año Y el día que se hizo la búsqueda con buzos Que la pedimos Y nos accedieron a eso Ahí, por ejemplo, al Margaz se sacaron dos autos Que uno era exactamente el mismo auto que el de mi hermano Pero no era No En este tipo de casos, situaciones Cuando gente desaparecida Por hechos delictivos Apela muchas veces a personas O, por ejemplo, aquí está Pache Ustedes apelaron a él Sí, sí, por intermedio En realidad Si se puede contar Sí, cómo no Sí, se puede contar En realidad fue un matrimonio amigo de él El señor trabajaba en el taller Que fue de inmediato que pasó esto A los dos, tres días Nos pidieron si ellos podían ir a consultar Y fueron ellos, sí Y él nos dio un dato O sea Nos dijo que era lo que él veía que había pasado Y una zona Y fue muy preciso en la zona Nosotros encontramos la zona que él Que él nos describe Y fuimos Y nos acompañó la policía La realidad es que Que no sería lógico que te acompañe Por algo que dice un vidente Porque es real eso No se tiene que manejar la policía Por lo que dice un vidente Pero no encontramos nada Absolutamente nada Nada Bien Inclusive en esa oportunidad Nos acompañó el comisario Morales Que era el que estaba acá Yo no sé si sigue estando Sí, Luis Morales Y él nos dijo Que si en ese momento Porque se rastrilló toda esa zona a pie Nosotros encontrásemos algo Que perteneciera a mi hermano No sé Podría ser un documento Una prenda No sé Que él inmediatamente Le accedían a darle los perros Para la búsqueda Pero no encontramos nada Si vos te pones a buscar Adentro de un monte Encontrás cordones Encontrás Pero nada Que nos dijera que era de él Bien Mariela Para terminar Obviamente que ustedes quieren Que esto termine Por lo menos en paz Y con justicia Sí Han tenido posibilidad Hablar con la fiscal Tienen pendiente una reunión Pero cuál es el fundamental pedido Que tienen Y que no se deje la búsqueda Nosotros lo tenemos que encontrar Para dar un cierre a la historia Si bien tenemos claro Que hoy A esta altura No lo vamos a encontrar con vida ¿Por qué? Vuelvo a repetir Él no se fue Y Lo que le decimos A todo el mundo Que se acerque Si fuera un familiar tuyo ¿Qué es lo que querrías Que hiciera la justicia? Que lo busque Y que sea justicia Pero primero encontrarlo Necesitamos encontrarlo Muchas gracias Marina Gracias a usted